la maestra Liliana Díaz de León, como todos los miércoles la recibimos con gusto, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en nuestra entidad. Maestra, muy buen día. Hola, muy buenos días, Teodoro, como siempre agradezco muchísimo la oportunidad de que nos proporcionen este espacio. El día de hoy quiero comentarles sobre los treinta y un años de creación de la autoridad electoral autónoma, y esto porque el pasado once de octubre se cumplieron treinta y un años de la fundación del Instituto Federal Electoral, que fuera antecesor del INE, y que hoy en día es el organismo constitucional autónomo que durante más de tres décadas ha desarrollado procesos y normas que hoy le garantizan a las mexicanas y los mexicanos el ejercer su derecho al voto libre y secreto. El hoy Instituto Nacional Electoral es fruto de los acuerdos a los que llegaron las fuerzas políticas en la reforma electoral de mil novecientos noventa, la cual fue demandada por la oposición tras las controvertidas elecciones presidenciales de mil novecientos ochenta y ocho. El reclamo de elecciones limpias y equitativas en las que todos y cada uno de los votos contaran, y además, que contaran lo mismo y se contaran bien, fue sin duda uno de los principales motores en nuestra transición a la democracia que hoy tenemos en nuestro país. La idea de concebir una institución para organizar las elecciones quitándole al gobierno el control de las mismas y otorgándoselo directamente a la ciudadanía. Fue el acuerdo fundamental para el nacimiento del Instituto Federal Electoral y para las posteriores reformas que le dieron plena autonomía y solidez institucional para el arbitraje de la contienda política. Tenemos la obligación de difundir y a la vez conocer que la construcción de un registro federal de electores, que hoy es la base de datos personales más grande y segura del Estado mexicano, la credencial para votar con fotografía, la consolidación de una logística operativa para instalar cientos de miles de casillas con millones de ciudadanas y ciudadanos capacitados hasta el último rincón del país, el diseño e impresión de boletas y actas electorales infalsificables, el monitoreo de medios de comunicación más robusto que existe en el país, el sistema profesional electoral, un sofisticado modelo de fiscalización de los recursos con los que se financia la política, y múltiples estrategias de promoción y difusión de la democracia y la cultura cívica, son solamente algunos de los pilares que sostienen a nuestro sistema electoral. Hoy en día, el INE es una institución civil a la que las mexicanas y los mexicanos les tienen más confianza según las últimas mediciones hechas por el INEGI, porque el INE es una obra colectiva y un patrimonio de todas y todos. El INE es de cada mexicana y cada mexicano, y debe seguir siendo una institución autónoma para continuar rindiendo los frutos que durante treinta y un años se han ido cosechando y perfeccionando. Elecciones libres, sufragio efectivo, estabilidad social, y gobernabilidad democrática. Cuidemos todas y todos a la democracia en nuestro país, porque con nuestro INE contamos todas y contamos todos. Como información adicional, les comparto que por novena ocasión, el INE organiza un ejercicio nacional para la participación y la libre expresión de niñas, niños y adolescentes, que sigue una línea que se inició en el año de mil novecientos noventa y siete, la consulta infantil y juvenil dos mil veintiuno. Con esta, niñas, niños y adolescentes de tres a diecisiete años podrán participar en el mes de noviembre en este ejercicio que busca construir ciudadanía y forjar a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos del mañana. Les estaremos informando de este ejercicio. Saludos, Teodoro, y nos escuchamos la próxima semana. Radio.